Es sumamente grato estar aquí en la Universidad de Concepción. Es vacaciones, es febrero, hemos tenido impactos por incendios forestales, pero sin embargo la gente sigue llegando a este hermoso campo de la Universidad de Concepción. Aquí está el campanil, que es emblemático de esta universidad. Hermoso, muy hermoso, bello este campanil de la Universidad de Concepción. La gente sigue llegando hasta acá, viene con sus niños, viene con las mascotas, vienen a pasear, vienen a liberar un poco estas altas temperaturas. Aquí está bastante fresco, hay mucha vegetación, hay muchos árboles, y la gente viene a pasarla bien acá. Es una ciudad universitaria, es una universidad abierta a la comunidad. Pues a quienes no lo conocían les muestro este emblemático campanil, muy maravilloso y simbólico, no solamente en la ciudad de Concepción, sino en todo Chile. Esta, para mí, la universidad más hermosa de este país.